Hola papá, hola mamá, buenos días, es un gusto poderles saludar y desearles un feliz sábado, que todos podamos disfrutar en familia, ¿verdad? Un sábado más que tenemos que estar en casa, pero no importa, porque desde ahí hemos estado alabando a nuestro Dios sábado tras sábado con nuestros niños, nuestras familias juntas, ¿verdad? Y en esta ocasión la Misión Centro de Veracruz preparó un hermoso programa para los más pequeñitos de nuestra casa, el departamento de Cuna, ¿verdad? Que es para ellos. Esperamos lo disfruten porque fue hecho con mucho cariño para todos. Juntos en familia recuerden que debemos apoyarnos para que este programa o esta lección que se repasa con los niños en casa, puede ser de gran bendición, no solo para nuestros niños, sino también para toda la familia. Le puedes dar clip o stop a este programa y entonces aparecerá una lista del material que vamos a usar para la clase de este día. Disfruten este programa que Dios les bendiga. Hola pequeñitos, buenos días. Estamos muy felices esta mañana y antes de iniciar nuestra escuelita sabática, les invito a que podamos observar la caja de la naturaleza. Mira Darell, ¿qué tenemos esta mañana en nuestra caja? Muchos animales. La jirafa. ¿Sabes? Mira, tiene un cuello largo, muy largo y tiene mancha. Esta me encanta, la jirafa, es muy bonita. A ti te encanta. ¿Te gusta el rinoceronte? Esta es, es un borrego. Sí, es un borreguito. Y esto es una vaca. Tú sabes cómo se hacen las vacas. Y mira qué hay acá. Estos son animalitos del agua. Mira, viven en el agua. Son pececitos. Un delfín tenemos aquí. También tenemos un tiburón. Mira qué hay aquí. Ayúdanle a sacar una. Sácala. Una zanahoria. ¿Te gustan las zanahorias? Muy bien, muy bien, Darell. ¿Y acá qué tenemos? Mira. ¿Qué es? ¿Qué es? Sí, mira. ¿Qué es? Es un pajarito. Y mira, hay una catarina ahí adentro. ¿Ya la observaste? Mira. Qué hermosa es toda la naturaleza que Dios nos dio. Lo más importante de esto, pequeñitos, es que Dios hizo toda la naturaleza para nosotros porque nos ama. Ahora es momento de que nos pongamos cómodos porque vamos a iniciar nuestra escuelita sabática. Estoy muy feliz el día de hoy porque es día sábado. Es un día especial. Y hoy, desde casita, vamos a adorar a Dios. El reloj nos dice tic-tac, tic-tac. ¿Qué es lo que nos dice tic-tac, tic-tac? Esto es lo que dice tic-tac, tic-tac. Ven el sábado a la iglesia. Ven, sí, ven. Es tiempo de comenzar. Y estoy segura que ya hay muchos pequeñitos a tiempo observándonos. Así que, papitos, cantemos juntos con nuestros niños. Con la mano, demos buenos días. Miren, ¿qué tengo aquí? Es un regalo. Estoy segura que esta semana Dios nos ha dado muchos regalos a cada uno de nosotros. Es por eso que hoy, en sábado, vamos a agradecerle por todas esas cosas bonitas que nos dio Dios. Ahora, vamos a ver qué hay dentro de esta caja. Vamos a pedirle a Daryl que nos ayude a ver qué regalos hay en la caja. ¿Qué son, Daryl? Son uvas. Dios nos dio uvas esta semana. ¿Y estas qué son? Es una pera. ¿Te gustan las peras? ¡Ah, qué rico! Mira, ¿qué te dio también? Juguetes. ¡Muy bien, Darylcito! ¿Pero sabes qué te dio también? Te dio una mamá. Una mamá. Y te dio un papá. Un papá. Un papá. Muy bien. Vamos a agradecerle a Dios por todos los regalos que nos dio esta semana. Vamos a orar. Querido Dios, muchas gracias te damos por todos los regalos que nos diste esta semana. Gracias por mamá y por papá. Cuídanos mucho. En Jesús. Amén. Este es un momento muy especial dedicado a todos los pequeñitos que cumplieron años esta semana. Estoy segura que estamos muy agradecidos porque Dios nos cuidó durante todo este año. Y ahora vamos a encender las velitas de este pastel para que juntos cantemos Cumpleaños Feliz. Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz, que los cumplas amiguitos, que los cumplas feliz. Muchas felicidades a todos. Si prepararon alguna ofrendita en casa, pueden ponerla en un sobrecito y se la pueden entregar a papi para que papi se la entregue al pastor. Ahora, vamos a agradecer a nuestro Dios a través de una oración. Querido Jesús, te damos muchas gracias porque has cuidado de estos pequeñitos durante un año. Te pedimos que los sigas haciendo como hasta ahora. En Jesús. Amén. Adriana vive en un lugar llamado Noruega. Allí hay muchos pinos y árboles donde le encanta salir a caminar. A veces se encuentra lagartijas bajo las piedras o pequeños erizos. En Noruega, donde vive Adriana, muchas personas no conocen de Jesús. Pero, con nuestras ofrenditas, algunos misioneros pueden viajar a Noruega para que Adriana y muchos niños más conozcan de Jesús. Querido Jesús, que las ofrenditas que hoy tenemos en nuestras manos puedan llegar hasta Noruega y los demás países de la División Transeuropea para que muchos niños puedan conocer de ti. En Jesús. Amén. Hola, pequeños. Esta es nuestra Biblia. Es un libro especial. Es el libro de Jesús. Tomemos todas nuestras Biblias y cantemos juntos. Biblia, Biblia, libro de Jesús. Es tiempo de abrir nuestras Biblias. Veamos qué nos enseña la Biblia este sábado. ¡Oh! Hay una iglesia y una familia que va a la iglesia. Nuestro versículo para memorizar dice, Vamos a la casa del Señor. Salmos 122, 1 La casa del Señor es la iglesia. ¡Cantemos juntos el versículo! Vamos a la casa del Señor, vamos a la casa del Señor. Vamos a la casa del Señor, vamos a la casa del Señor. Hoy es un día especial. Hoy es día sábado. Y los sábados vamos a la iglesia. Solo que por salud, hoy estamos en casita. La Biblia dice que cuando Jesús era un niño, le gustaba mucho ir a la iglesia. Le preparaba. Y probablemente usaba su mejor ropita. Igual que ustedes, estoy segura que hoy, Mamita los arregló y les puso una ropita linda de sábado. El sábado es un día muy feliz. Con alegría y usando alguno de nuestros instrumentos, ¡Cantemos juntos! ¡Oh, qué feliz el sábado es! 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 ¡Jesús me lo regalaba! Por el camino a la iglesia, imagino que a Jesús le gustaba observar la naturaleza y ver las cosas lindas que Dios había hecho. Al igual que ustedes, cuando van a la iglesia, observan flores, los árboles, o quizá algunos pajarillos. Cantemos juntos mientras damos un pequeño recorrido por casita. A pasear, vamos a pasear, sí a pasear, sí a pasear. A pasear, vamos a pasear, a ver lo que Dios hizo. La iglesia a la que Jesús asistía se llamaba Sinagoga y era un edificio de piedra como este que pueden ver aquí. Le gustaba escuchar y aprender de las historias que ahí se contaban. Disfrutaba del día sábado. Cuando él creció, también le gustaba ir a la iglesia y seguir aprendiendo de Dios. Llevaba sus ofrendas y le gustaba orar, pero también le gustaba mucho cantar y alabar a Dios. Usemos todos los instrumentos que tengamos para alabar a Dios. Las trompetas toquen alabando a Dios Los tambores toquen y símbolos también Vamos cantando al Señor Vamos cantando al Señor Cuando Jesús ya estaba grande, las personas le pedían que leyera de la Biblia que en ese entonces era un rollo parecido a este. Las personas adultas y los niños escuchaban atentamente las palabras de Jesús. Es muy lindo aprender de Jesús en la iglesia. Pequeñitos, aunque hoy no estemos en una iglesia, podemos seguir aprendiendo a través de nuestras Biblias y adorando a nuestro Dios con nuestros cantos. Con gozo, cantemos nuevamente. Las trompetas toquen alabando a Dios Los tambores toquen y símbolos también Vamos cantando al Señor Vamos cantando al Señor Las trompetas toquen alabando a Dios Los tambores toquen y símbolos también Vamos cantando al Señor Vamos cantando al Señor Los trompetas toquen alabando a Dios Los tambores toquen y símbolos también Vamos cantando al Señor Vamos cantando al Señor Hoy haremos una ventana para nuestra iglesia Necesitaremos un dibujo o impresión de una ventana de la cual vamos a recortar las partes que representan los cristales Necesitaremos también trocitos de hojas de diversos colores y papel autoderible Colocaremos el papel autoderible sobre la ventana de la siguiente manera Asegurémonos de solo presionar por el contorno de la ventana ya que si no podemos dañar el adhesivo del lado contrario Al girar nuestra ventana tendremos adhesivo en las partes de los cristales que recortamos previamente Ahora pegaremos los trocitos de hojas de colores en el adhesivo ¡Suscríbete! 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 ¡Hemos terminado la ventana para nuestra iglesia Espero les quede muy bonita ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!